Hola amigas, en el vídeo de esta semana vamos a hacer un cojín de pascual, mirad, este cojín de pascual. Estoy contentísima con el resultado. Los materiales que vamos a necesitar y las telas y las medidas, os las digo a continuación en el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las telas que queremos para nuestros dibujos del cojín. Esta va a ser la del cuadro principal. Luego, estas para los demás cuadros pequeños y para los vestidos de las muñecas. Este es el papel de doble cara o friselina con el que se pegan las aplicaciones. Esto lo he comprado donde compré diferentes tipos de tela. En las tiendas de tela lo tenéis también. Es un cuadrado de 26 x 26. Los demás cuadrados son 13,5 x 13,5. Una vez que hemos calcado las muñequitas y los corazones a nuestra tela papel de doble cara o friselina, vamos a recortar pieza por pieza. Una vez elegidas las telas, vamos a ir pegando las aplicaciones con la plancha. Quitamos la friselina o el papel de doble cara para ir colocando todas las figuras en lo que va a ser nuestro cojín. A continuación, planchamos para que se quede todo pegado y después hacemos un festón todo alrededor de todas las figuras. Mirad que bien me está quedando. Ya he dado a todo el festón. Me encanta. Estos dos van aquí. Los voy a coser. Acordaros de dejar siempre un margen de medio centímetro. Voy a coser la máquina. Mirad qué bonito está quedando una vez que lo he montado. Ya he cosido a máquina todos los recuadros. Bueno, me falta este. Y luego lo voy a planchar todo. Este lo voy a poner aquí, que es el único que me falta. Pero mirad qué bonito está quedando, ¿eh? Bueno, ya estoy terminando el cojín y ahora estoy haciendo la parte de detrás, que no quiero ponerle cremallera. Entonces lo que he hecho, he cortado dos rectángulos. Mi cojín va a ser de 50 por 50. Y esto se va a quedar así. Vamos a ver. Os voy a explicar cómo lo he hecho. Mirad, lo tengo ya preparado para coser la máquina. He cortado este rectángulo, que es de 45 por 50, por 52, porque deja un centímetro a cada lado. O sea, 45 por 52, con el centímetro que se deja a cada lado. Luego he cortado este otro rectángulo, que es de 25 por 52. 50, que es lo que va a ser el cojín, y un centímetro a cada lado. Bueno, aquí os quiero decir que he cogido un dobladillo de unos dos centímetros. Y aquí otro dobladillo de otros dos centímetros. Entonces, la forma, esto, esto se va a ver así. Esta es la parte de atrás. Y montamos un rectángulo con el otro. El grande va abajo. El pequeño es el que lo monta. Aseguraros que está bien. Yo ya lo había medido y todo. Lo voy a poner con los alfileres para coser la máquina. Lo pongo así los alfileres en las costuras. Y ahora voy a coser la máquina para montar definitivamente el cojín. Colocarlo. Esto es la parte de detrás. Y esta se pone derecho con derecho. Así. Lo colocamos bien y cosemos todo alrededor. Y mirad, ya está el cojín hecho. Sacamos bien las esquinas. Lo hacemos así. Metemos el cojín. Lo acomodamos bien. Repartimos todo. Y ya está. Mirad que bien queda por la parte de atrás sin tener que hacer cremallera. Es una forma muy fácil de hacer un cojín. Y por delante vamos. Este trabajo me ha encantado. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.